... Vamos a conocer ahora las condiciones del clima y le damos paso a nuestra compañera Siumara Guevara, adelante. Gracias Juan Carlos y a usted en casita, espero esté disfrutando de la comodidad de su hogar y también espero haya disfrutado este ascenso de temperatura que tuvimos este día en nuestra ciudad de Denver, 64 grados de temperatura máxima se generó durante el día y todo gracias a esta masa de alta presión, una masa de aire seco sobre el norte y el este del estado, sin embargo en horas de la tarde lluvias ligeritas y descargas eléctricas nos acompañaron hacia el suroeste, al sur de la carretera 70 y esto mismo que se generó en horas de la tarde y los vientos se repitirá una vez más mañana en esta zona, sin embargo condiciones bastante secas y soleadas nos seguirán acompañando hacia el norte y este del estado, la temperatura a esta hora de la noche ha bajado a 48 grados para Denver, bajo este cielo despejado, incluso podemos observar las estrellas que nos acompañan, la humedad ambiental de 56% con los vientos provenientes del oeste de 6 millas por hora, la temperatura mínima para esta noche en las montañas, eso sí, el frío continúa, Aspen con 32 grados, Gunnison 30, Alamosa de la misma forma, mientras que en nuestra ciudad de Denver bajará la temperatura a 41 grados, condiciones bastante agradables y Fort Collins con 42 grados con algunas descargas eléctricas hacia el sur del estado, mañana el sol estará presente generando otro ascenso de temperatura de 76 grados para Denver, así que condiciones un poco más calurosas esperan en comparación a este día, en Fort Collins 73 grados, en las montañas entre los 60 y 70 grados, mientras que hacia el oeste Grand Yonchon 80 grados, y si usted continúa con estos problemas de alergia, ahora le muestro que se lo está generando, en el momento el índice del polen del árbol se encuentra bastante elevado, mientras que el pasto en un término alto, siga con nosotros porque en breve en el pronóstico extendido les mostraré qué día será el más caluroso de esta semana y cuando llegue la lluvia una vez más.